Pasamos a las informaciones de la zona norte del país es que encuentran un cuerpo de sexo masculino dentro de los matorrales en Santiago. Hacemos contacto allí con Deyanira López para detalles. Muy buenas tardes. Saludos Ana Rocina, buenas tardes, buenas tardes a sí misma a todos los que están en sintonía. Y ciertamente fue encontrado sin vida un cuerpo supuestamente atado de manos y de pies que presenta signos de violencia. Esto en unos matorrales en las cercanías del canal Ulises Francisco Espaillat en Cienfuegos. Se está a la espera de que el médico legista llegue para realizar el levantamiento y proceder con la identificación y posibles causas de la muerte de este hombre. Transeúntes se percataron de la escena y dieron parte a las autoridades policiales quienes se encuentran en el lugar. Hasta ahora se desconoce si el hombre reside en las cercanías. Las autoridades investigan este caso. Cambiamos de tema y el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta que conforma la defensa civil en esta ciudad de Santiago. Así como otras instituciones se mantienen activas ante la continuidad de las lluvias en Santiago por influencia de una vaguada. Francisco Arias, subdirector nacional del organismo de socorro, hizo un llamado a quienes residen en zonas vulnerables a estar atentos a las recomendaciones e instrucciones de parte de las autoridades. Pues durante las próximas horas las lluvias continuarán y podrían ocurrir deslizamientos de tierra. Nosotros estamos llamando la atención de estas comunidades que hay que estar atentos ante posibles deslizamientos que puedan producirse producto de la lluvia. De continuar la lluvia nosotros mantenemos una vigilancia permanente a través del Comité de PMR de ahí. Para que ellos activen inmediatamente, porque ellos son, ustedes son los principales protagonistas de su propia seguridad, ahí donde ustedes están. Por eso nos hemos empeñado en darle funcionamiento a través de los comités de emergencia comunitario que funcionan en esa zona. Entre los lugares más propensos a inundaciones y deslizamientos de tierra figuran la Cañada del Diablo, Arroyo Gurabo, también sectores de la zona sur y la Cacata. Y para finalizar, podrían ir a la cárcel los padres o tutores de aquellos menores que ingieran bebidas alcohólicas durante las festividades de Navidad. La advertencia la hizo la fiscal titular de la Vega, Aura Luz García. Esta medida forma parte de la campaña de prevención de ingesta de bebidas alcohólicas en menores de edad, denominada Vigílalo y no lo lamentarás, con el objetivo de que los padres o tutores eviten que quienes no tengan la mayoría de edad tomen este tipo de bebidas que va en detrimento de su salud. La persecución con respecto a los padres, la investigación de vida y luego la persecución. Al final de cuentas lo que queremos es que las fiestas pasen en armonía, en recogimiento, en el objetivo principal que es la celebración del nacimiento del niño Jesús. Sabemos que es un desborde muchas veces que tenemos con la ingesta de bebidas alcohólicas y con adultos, tema que nosotros es difícil de controlar, pero sí podemos con respecto a los niños realizarla. La magistrada expresó que se mantendrán vigilantes para determinar si menores de edad higieren bebidas alcohólicas y cuyos padres serán procesados y se les solicitará la medida de prisión preventiva en cumplimiento con la ley 136-03 sobre niños, niñas y adolescentes. Agradecemos esta última información a nuestro colaborador en la Vega, Junior Taveras. Con esto entonces nos despedimos desde la zona norte. Retorno contigo Ana Rocina al estudio en Santo Domingo. Feliz resto del martes. Muchísimas gracias igualmente para ti, Deyanira.